El agradecimiento a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda por parte de alumnos beneficiarios del programa Ver para Aprender Mejor fue muy claro y puntual. Nuestro reconocimiento a una gobernadora entregada a su pueblo, que digo una, la primer mujer gobernadora de nuestro bello estado de Guerrero. En la Escuela Primaria Reforma Agraria del Poblado La Venta, la mandataria estatal entregó de manera simbólica lentes del programa estatal Ver para Aprender Mejor para 3.214 niñas y niños beneficiarios y reposiciona 2.400 más con un monto de inversión de 2.616.000 pesos para Acapulco y Coyuca de Benítez. Tuvimos el gusto de reponer más de 2.400 lentes a niñas y a niños que los perdieron a causa del impacto del huracán Otis, pero pues ya tienen de vuelta sus lentes, eso es lo más importante y en total pues fue una inversión de 2.616.000 pesos beneficiando a 5.640 niñas y niños y así como también adolescentes de ambos municipios, de Acapulco y de Coyuca de Benítez. Junto a la presidenta del DIF, Liz Salgado Pineda, del secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, del coordinador del programa Ver para Aprender Mejor, Jorge Alberto Acevedo, así como maestras, maestros, alumnos, directivos y padres de familia de la Escuela Reforma Agraria del Poblado La Venta, la jefa del Ejecutivo Estatal puntualizó que este programa impulsa a que las y los niños tengan mayor y mejor potencial educativo, así como rendimiento en sus estudios para la transformación educativa en el estado de Guerrero. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.